El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del Presidium realizan el corte del listón inaugural del Puente Zahuatenipa. Les solicitamos al público mantenerse sentados. Por favor, manténganse sentados. Gracias. Y ahora solicitamos a los presentes incorporarse, ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 De esa manera concluye ese acto. Se despide de ustedes el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una tarde excelente. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!